hola hola ya llegamos aquí el lugar este y está bien helada todavía el agua como ven aquí estamos ya en la playa con una vista está bien bonito la verdad al rato el oscar les va a hacer un en vivo y al que lado qué hermosa vista la verdad y pero les guste amigos gracias hola hola cómo están y grabándoles un poquito y allá este don oscaros grabando un en vivo y para que vean qué bonito está el cielo está un poquito como está helada todavía el agua y todavía no acuérdense que todavía no es verano aquí empieza el verano como en junio al principio de junio pero está hermosa aquí la verdad y ahí este a juegos para los niños hay cabañas aquí hay como para acampar se tiene que y se tiene que este apartar miren es como playa está hermoso este lugar la verdad está hermoso este lugar se los recomiendo y es de la familia parece que también ya están allá ahorita ya está sergio con los perritos y bueno está bien hermoso este lugar aquí está don oscaros firmando está hermoso este lugar se los recomiendo voy a ver si le pongo el nombre de él del lugar aquí en el título de este vídeo ok y para que ustedes vengan aquí a conocer este hermoso lugar ok y pues está bien bonito la verdad miren para que vean el agua está bien clarita ok muy clarita miren ahí se ven mis pieces mis piecesitos ok espero les guste y nos vemos para la otra a ver que les tengo de más ok y aquí vamos a grabar cabal cuando se caiga este señorón oscaros si bueno los dejo espero les guste denle like por favor si te gustó ponle dedito arriba y por favor comenta si alguien conoce por acá déjenme ese hermoso comentario por favor y si no estás suscrito con Nancy Donis suscríbete por favor y con el Badger Enrichment y te recomiendo por favor también que vayas a mi comunidad y puedes chequear ahí pues a robarte amiguitos ok en mi comunidad ok eso gracias espero les guste que tengan un bendecido sábado domingo el día que lo puedan ver pues que sea muy bendecido ese día que lo estén viendo ok gracias bendiciones a todos así manejo yo mi amor wow bien malo esto sea malo yo no manejo así uy no miren como como meneo la boca y como digo yo así manejo yo órale miren miren esposos no le hagan eso a sus esposas ok porque ellas nunca más nos van a ayudar a manejar que bárbaros este o se pasa conmigo ok va mi amor una un 10 4 8 10 14 20 18 20 19 22 22 25 Gracias.